Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que encontramos aquí en Cubecraft, en la modalidad de Magic and Mayhem Y bueno, en el anterior episodio estuvimos jugando bastante Consiguimos estas dos varitas, la varita de agua y la varita de aire Y hoy iba a empezar haciendo la misión que dejamos para el episodio anterior Pero antes de hacer eso me he planteado una cosa y ha sido algo bastante loco Como veis tengo la varita nivel 25 Y lo que me ha planteado ha sido, oye, me podría chetar un poquito más Como veis la varita me la ha subido bastantes niveles Ahora mismo la varita la verdad es que es absolutamente, es muy fuerte Porque si yo ataco a un mob de estos por ejemplo Pues lo mato con solamente un ataque, lo cual es una barbaridad Pero me he estado preguntando a mi mismo Oye, y si farmeo las suficientes esencias de agua Como para que mi inventario esté lleno de ellas Y mejoro la varita de agua al máximo Y ahí es cuando mi cerebro ha dicho Sí, y eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Pero no sin antes, no sin antes ir aquí Que este es el portal donde se mejora la varita Y vamos a mejorar la varita todo lo que podamos ¿Vale? Perfecto Y os voy a enseñar una cosa Y es que cuando tú mejoras la varita Los ataques de la varita valen más maná ¿Vale? Y eso es algo que pues a mi me va bastante en contra Y decir, la varita evidentemente pues tiene mejores cualidades y todo eso Pero es más cara usarla Por lo que también voy a tener que encontrar un equilibrio entre esto y mis habilidades Por lo cual voy a tener que invertir en espíritus y todo eso Simplemente lo digo para que no os penséis aquí que esto es todo un cuento de hadas Y pues nada, deciros que me voy a poner a farmear esencias de agua A ver cuántos espíritus tengo para en cuanto... Bueno, antes de nada Quiero también enseñaros los atributos que tengo, ¿vale? 27, 33, 11, 11, 11, 21 No sé qué nivel es esto, 32 Y probabilidad de 14, ¿vale? Estos son los atributos que tengo ahora A ver qué atributos tengo En cuanto tenga todas las esencias que crea que necesite Ah, por cierto, si consigo armaduras de tsunami en las botas Y en las botas, perdón, y en los pantalones Lo voy a decir, ¿vale? También porque es un ítem muy, muy preciado De hecho ya me han tocado varios cascos y pecheras repetidas Que me dan 10.000 espíritus por cada ítem de estos Que básicamente los consigo más fácilmente gracias al efecto de suerte Que lo tengo bastante bien mejorado Y ahora sí que sí, sin más dilación voy a farmear esencias de agua Bueno, nos parecerá que literalmente llevo hacks Pero... Ya está, ya tengo el inventario entero Tal y como había dicho Solo me falta nada Es que no puedo dejar nada más He conseguido pues esta full armadura de tsunami ¿Vale? Diréis, ¿dónde coño estás farmeando? Bueno, estoy farmeando literalmente al lado del segundo portal ¿Vale? El otro portal Hay dos portales Nosotros accedimos al primero Y pues podemos acceder también al segundo Y pues básicamente he conseguido también todas estas armaduras ¿Vale? Todas estas armaduras de tsunami Cada una vale 15.000 Evidentemente las puedo vender Porque pues me han tocado repetidas ¿No? Entonces Vamos a ir aquí Estoy sudando Parece un calor, tío Llevo nada de horas No sé qué hora es Las 3.33 Chaval Llevo nada de horas Tengo 260.000 espíritus Que me los he guardado todos Por si acaso Y vamos a empezar a upgradear la varita Es verdad que va a llegar a un punto Donde a lo mejor el segundo ataque No lo puedo hacer Porque simplemente no tengo suficiente Maná Como veis he mejorado mi maná ¿Vale? ¿Cuánto me pide ahora? 10 Me sigue pidiendo 10 por esencia de agua ¿Vale? Pues por mí perfecto Mis cálculos eran De que me llegase a pedir Hasta Hasta 20 a la vez ¿Vale? Pero por lo que estoy viendo Se está comportando bastante bien Y 10 parece ser el máximo Así que nada Nos vemos en cuanto haya mejorado Al 100% Esta varita Pues tengo la varita Nivel 200 ¿Y qué pasa? Que el primer ataque Me consume 2100 Que no tengo ni maná Suficiente Esa es una barbaridad Y el primero Me pide 2100 210 Que sigue siendo Una puta barbaridad Lo voy a dejar en nivel 200 Porque es que es demasiado Quita 42 Entonces lo que se me ha ocurrido Es usar Todas estas esencias Porque me han sobrado Un montón de esencias Y usarlas En mejorar atributos Elemental atributes Y usarlas para Mejorar el daño de agua Espero que los espíritus me den De hecho como veis Aquí ya se están gastando Muchísimas más esencias Y esto es realmente Mucho más Frenético de mejorar ¿No? Pero Efectivamente Ya me he quedado sin esencias Completamente Y voy a terminar de gastarme Las esencias que me quedan En protegerme del agua Que bueno Al fin y al cabo Tampoco es muy relevante Pero bueno Es por gastar esencias ¿Eh? No Nada más Y efectivamente ¿Cuántos sesentes me han quedado? Tres Tres chaval Tres Bueno pues Bueno estoy por aquí Por Alunor ¿Vale? Básicamente Donde hacemos las misiones Normalmente Y básicamente Quería mejorar atributos Atributos canéricos Y mejorar el mana máximo Todo lo que pueda Sé que es que Es que son demasiados espíritus Los que me pide Confirmar mejora Y ya está ¿Y cuánto tengo ahora? 1100 Y no tengo O sea Ahora básicamente Lo que voy a hacer Es mejorar el mana máximo Para poder usar bien Esta varita Porque esta varita Es demasiado Pero mirad lo que pasa Cuando clic izquierdo Literalmente Los mato de un toque O sea No es normal ¿Eh? Puedo hacer así No Todos muertos O sea Literalmente Todos muertos En plan Parece una broma Bueno aquí Me ha dado un pequeño tirón Por el tema de conexión Pero es que es un clic Clic izquierdo Y todos muertos O sea Es impresionante Y entre que tengo mucha Suerte y todo eso Me dan muchos ítems Chetados y tal Y claro Es aquí a la gente Con las varitas estas chetadas Metiéndolo Bueno Varitas chetas Varitas diferentes A las mías Metiéndolos 45.000 golpes A los enemigos Y vengo aquí yo Y con un clic izquierdo Pues me los cargo ¿No? En fin Bueno Mala conexión No entiendo por qué Me gustaría poder mostrar Cómo funciona Bueno Hay bastante delay Pero para que veáis 459 en crítico O sea Es que los mato No es que sea de un ataque No, no De una de las bolas Del ataque Del primer ataque O sea No estoy usando Nada No estoy siendo Aquí abusivo Ni nada Pero es que Esto es literalmente Farmear gratis En plan Es literalmente Y pulsar una vez De vez en cuando El clic izquierdo Porque si lo uso mucho Pues como veis Se me termina La barrita de energía En un momento Pero es que Los muerto de un golpe What the fuck Así voy a farmear Espíritus Que es una gozada Vamos Y voy a hacer las misiones De una manera Ahora me voy a rushear Todas las misiones Madre mía Qué gozada Va a ser rushearme Las misiones Ahora que tengo Todos los atributos En su sitio Si señor O lo que si que puedo coger Es las esencias de aire Para mejorarme La barrita de aire La verdad Que no se donde estará La mejora de aire Pero no debe estar Demasiado cerca Y pues nada Vamos a Ahora si que si Seguir con las misiones Bueno a las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Lo voy a hacer Dentro de unas horas Pero es que nada 33.000 espíritus Ahora en un momento Podría quedarme a farmear Ahora como un puto enfermo Muy bien Pues antes de nada Deciros que he conseguido Esta pechera de glaciar Vale Es un item también raro Al igual que toda la armadura Que tengo de tsunami Nivel 15 Que es super chetada Porque básicamente Potencia mis ataques de agua Vale Es la mejor armadura Que hay para Para ataques de agua Pero Pero si os acordáis En el anterior episodio En el primer episodio de todos Este es el segundo Estuvimos Nos metimos en esta misión Vale Y es que esta misión Iba de que teníamos que farmear 30 de madera Así que eso es lo que Vamos a estar haciendo ahora Por cierto Mirad que fuerte sea el ataque O sea literal Literal que me los cargo de un toque O sea me parece Una barbaridad Y conseguir esencias Con este tipo de Bueno con esta facilidad La verdad Se agradece Entonces lo que tengo que hacer Es farmear 30 de madera Creo Entonces Nada Esto va a ser Simplemente Un pequeño corte Para cuando lo haya farmeado Y os lo enseño Está bien Pues Ya tengo Todo esto Todo esto Bueno toda esta madera En teoría ya es suficiente ¿No? Y efectivamente Y ya está He completado la misión Y ya no hay nada más Es que podáis descubrir Más cosas sobre lo que está pasando Vale Muy bien Pues como os acordaréis También tenía Estas misiones ¿Vale? De conseguir esencias De aire Y de tierra Entonces Como os acordaréis En el anterior episodio Había una zona Que era demasiado chetada Por cierto Estos Estos cerdos ¿Qué hacen? No hacen nada ¿No? ¿Los puedo atacar? Me da insuficiente No Vale ¿Qué coño es esto? Eh... Conejo malvado What? Oh no Eres tú Mira Cambiado mi forma de ser Solo quiero vender más pociones Por favor Echa un vistazo Pocion de hierba débil 10.000 Por... What? Eres un hijo de puta ¿Listo? Ahora es cuando no puedo salir Vale Pues había una zona Que era un palacio gigante ¿Vale? Que nos quedó por descubrir Y diréis ¿Por qué nos quedó por descubrir? Bueno, muy fácil Pues porque hay bichos nivel 40 Que ahora los bichos nivel 40 Como estamos viendo Pues literalmente los reviento Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ir hacia la zona nivel 40 Porque hay una señora Que me da una misión ¿Vale? Esto ya lo sabía Ya lo vi en el anterior episodio Pues no la cogí Porque ya tenía suficientes misiones Y tal Este tío Por lo menos Puedo usar la habilidad De hecho me gustaría mejorar mis atributos Genéricos atributos Mana máximo Y gastarme todos los espíritus que tengo Y ya está Vale No sé cuánto puedo tener ahora 1.100 Es que me falta muchísimo Para poder tener 2.000 Pero bueno Como veis están estos bichos nivel 40 Que claro Ahora la gente Viéndome matar a estos bichos De un solo toque Deben estar un poquito En plan What the fuck ¿Sabes? Pero había una señora Que me da una misión ¿Vale? Y... Y he estado viendo por internet Que teóricamente Se ha de poder entrar Aquí A este palacio ¿Vale? No sé cómo coño Pero se ha de poder Y supongo que es a través de esta misión ¿Alguien te ha hablado de mí? Ah bueno Sí Puedo dejarte entrar a la librería Pero con una condición Que me encuentres algo No sé exactamente Dónde está la llave de la librería Pero sí sé que está en una isla maldita Tal y como lo recuerdo yo No está en la isla con el santuario Well It went back ¿Vale? Si tendría que adivinar Probablemente está en una de las dos islas De los dos lados del pueblo Esas islas están llenas de nieve Después de todo Así que probablemente Vayas a la batalla Contra un snow golem Vale Para conseguir la llave Ok Una vez me la devuelvas Voy a Voy a Abrirte la librería O sea que tenemos que ir literalmente Oh my god O sea Vamos a jugar contra un boss ahora En serio Vale Me está trackeando El de esto Así que algo salgo Esto es cuánto Cuánta experiencia me dan Esa es mi pregunta Cuánta experiencia me dan Desde mil O sea Literalmente puedo Puedo farmearme ¿No? Los bichos estos O sea Literalmente por el camino Vale Me gusta Me gusta Al menos así subo muchísimo más rápido De espíritus y tal Y no es tan pesado Porque si que es verdad Que estuve farmeando Muchísimo los ajolotes esos Pero que pasa Que los ajolotes Pues apenas te dan Apenas te dan espíritus ¿Sabes? Así que nada Vamos para la zona esta de la misión Bueno Llevo farmeando aquí un buen rato Como veis tengo 70 mil espíritus Y todas estas esencias de hielo ¿Vale? Uh Un pantalón chetado Un pantalón chetado Vale De hecho estoy cogiendo Estas Estas Protecciones Porque cada una Si la vendo Me dan 20 mil ¿Vale? O sea No es poco Y bueno Ya me ha spawneado El primer snow golem Y quería pues simplemente Matarlo con vosotros ¿Vale? No sé que tanto me va a costar Bueno de hecho Le falta un ataque ¿No? Hijo de puta No me robes la llave No me robes la llave A tomar por culo Vale Eh Básicamente he hecho esto Porque O sea Ya sé que tenía las llaves y tal Casi me roba las llaves Este hijo de puta Llevo farmeando No sé cuánto rato Pues ya sé que tenía Dos llaves más Y todo eso Pero La verdad O sea No sé ni cómo las conseguí Creo que las conseguí Cuando estuve farmeando Por esta zona Pero la verdad Es que quería farmearla yo mismo Y la verdad Bueno Disculpad por decir todo el rato Lo mismo Pero Eh Por lo que se ve la misión También te lo pedía Que lo farmearas tú mismo Así que Lo agradezco haber tomado Esa decisión Simplemente para que pudierais Ver el proceso A pesar de que me lo hubiera Podido saltar Pero como tampoco me molesta Mostraros el proceso Pues no me ha importado Bueno Es que me acabo Me acabo de cargar A estos tíos O sea Cinco a la vez Y en el anterior episodio Literalmente que me mataban Bueno Pues he conseguido Todo esto Gente Todas estas esencias De hielo Lo que voy a hacer ahora Va a ser Simplemente Stackear esencias de hielo ¿Vale? Tema armaduras así Pochas y todo eso No las voy a guardar Pero evidentemente Si me dan piezas Tipo las armaduras Que me están dando De Que valen 20.000 esencias Pues evidentemente Me las voy a guardar ¿Vale? Porque esta Esta full armadura Es literalmente Como la full armadura Que tengo yo De tsunami Pero para tipo hielo Es decir Para cuando tenga La varita de hielo Me meto esta armadura Y voy volando Entonces Nada Se agradece Se agradece Vale Pues vamos a ir Con la señora esa Ok Let's go En teoría me debería Dejar entrar en la librería Una vez haya entregado Esta misión Acabo de meter un mob Por dentro Me están atacando Ah no Es el mismo Bueno He abierto la librería Para ti Espero que puedas encontrar Lo que estás buscando En esa librería Vuelve con Avery Vale Hemos completado ya Esta misión Y a ver Ya no tiene más misiones Para mi ¿No? Vale Perfecto Uff Vamos a entrar Espero que estén Espero que aquí Hayan los mobs Que necesito encontrar Este tío Tío Este tío Este tío Tiene la armadura De fuego Y de tierra Lo cual me llama la atención Porque a lo mejor Significa que por aquí Y por esta zona Me la dan ¿Y eso qué es? Si, si, si Son mobs nuevos Son mobs nuevos Hola Vale Ah no No lo son No lo son Puta vida Pensé que eran mobs nuevos Tío Vale, vale Es que no me sé Los nombres realmente No sé por qué había pensado Bueno, esto es para farmear Los bichitos estos de aire ¿No? Y para También para esperar A ver si te tiran ¿No? Porque me digo Con Dios Vale Esto Esta zona ¿Qué es? O sea, estoy siguiendo aquí un pago Pero este pago Oh, Dios Se me ha caído A ver De momento no estoy viendo Nada interesante por la librería Sí, es una librería gigante Gente Estoy en la librería Y Ok Esto es para mejorar Mi varita de Mi varita de aire Tío Jolín Yo buscándolo Pues a mejorarla Por supuesto Por supuesto Mejoramela Mejoramela Gástame Gástame todas las esencias Con mucho gusto Sí señor Por fin Vale Perfecto 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 Ahí está Gástamelas todas Gástamelas todas A saber a qué nivel Tengo la La want Esta Pero es que también La quiero tener chetada Tío Porque tener solo la de agua Joder Es un poco triste ¿No? Vale Perfecto Es verdad que esencias de hielo Tengo para un buen rato Tengo para aburrir Eh ¿Cuánto quita ahora? Ni puta idea ¿No? Daño 1.6 Y mi segunda Mi primera varita Quita 42 Ok 19.10 O sea Le he mejorado Nivel 22 La varita A ver ¿Sabéis qué podría hacer? Farmear ítems Vale Farmear Aprovechar que estoy en la librería Ok Portal desbloqueado Aprovechar que estoy en la librería Y farmear las esencias de aire Un poquito Tampoco demasiado Y subirme a la varita Yo que sé Nivel A ver Cuánto fuerte ¿Por qué pone fuerte? Porque quita mucha vida Tampoco para tanto ¿No? ¿Cuánto? Oh my god Le quito 10 de vida ¿Qué es esto? Si le hago este otro ataque O sea Este otro ataque Está bien Pero bueno Con la varita de agua Lo instamato O sea Pone fuerte Porque realmente Sí que son muy chetados ¿No? Por lo que estoy viendo O sea Realmente Están bastante Por encima de la media La verdad Entonces Mi intención Mi intención Sería Conseguir esencias de aire ¿Vale? Voy a intentar hacer eso Voy a aprovechar que está llenado Este tipo de mobs De hecho Veis como se spawnean Absolutamente rápido Y también Voy a aprovechar Que estoy por aquí Y tratar de investigar un poco Por ejemplo Rosemani Oh ¿Estás buscando a los ingredientes ahora? Qué bien Creo de ti Vale Como veis Rosemani Nos da un poquito por culo Pero voy a estar investigando Un poquito la librería A ver si encuentro alguna cosa Y si encuentro alguna cosa Pues evidentemente Os lo enseño Mientras farmeo esencias de aire A ver en qué nivel Se me queda la varita esta Vale Llevo un buen rato Farmeando en esta zonita Que es donde considero Que spawnean más Mobs de aire Y donde es más fácil Consiguir las esencias de aire Y os voy a ser completamente sincero No he farmeado tampoco demasiado Pero ¿Dónde está la librería? A ver ¿Cómo encuentro yo esto? ¿Portal? ¿Esto? Ni puta idea ¿Dónde está la librería? Es que no sé cuál es Archives Air Shrine ¿Es esta? Sí Archives Vale Bueno He conseguido pocas esencias No voy a mentir Tengo bastantes esencias de hielo Y tengo 100.000 espíritus Y diréis ¿Para qué quieres 100.000 espíritus? Vamos a upgrade Primero la wand Sé que había dicho Que estaría bien nivel 100 Pero es un poco de tontería Porque he descubierto Que hay unos ítems Bastante OP Que son tipos de varita De hecho De hecho ¿Vale? Que se llama varita Varita de aire Nivel 33 Ojo Ni tan mal Que se llama Varita del vacío Y lo que hace es Generar unas partículas A todo alrededor Que lo que hacen Insta matar Cualquier mob Que esté cerca ¿Vale? Entonces evidentemente No me voy a poner A farmear O sea Antes tenía sentido Ponerme a farmear Pues porque vale Mis varitas no eran las mejores No tenía los mejores recursos Pero ahora que puedo Seguir avanzando Pues voy a ir Por esta zona ¿Vale? Voy a aprovechar Que estoy chetado Y voy a ir por esta zona Y lo que voy a hacer Va a ser Comprar No la varita de vacío Desgraciadamente No sé dónde se vende La verdad Pero bueno He preguntado por el item Y me han dicho Que se llama así Pero lo que sí que voy a comprar Es la varita de hielo ¿Vale? Vale 250.000 espíritus Así que me va a tocar Farmear 140.000 espíritus más ¿Vale? Pero Sí Esa es mi intención Para ahora ¿Vale? Evidentemente Si farmeo más esencias de aire Y consigo subir un poquito Más de nivel La varita Pues por supuesto Que es bienvenido Pero no es mi intención Así que lo que voy a hacer ahora Va a ser farmar 140.000 espíritus más Y así Comprar la varita de hielo No sé cuántas esencias de hielo Que cuando tenga la varita de hielo Que me la voy a comprar Y la pueda mejorar Esto va a ser una locura Va a ser una fiesta He conseguido una pecha de glaciar Nivel 40 O sea Mejor de las que ya tengo Y la que me sobra La voy a vender ¿Vale? Que van a ser unas 20.000 Unos 20.000 espíritus Y ahora Vamos a comprar Lo que de verdad Nos gusta Y es Estoy listo Varita de hielo No, no hay más varitas ¿No? Aquí Casco Bla, bla, bla Vale Lo había mirado antes Pero Let's go ¿Vale? Varita de hielo Ataque rápido Carámbanos 22 de mana 33 Vale Vale Ok Confirmar ¿Puedo comprar más? No Solo puedo Solo puedo comprar una Misión completada Varita de hielo Recompensas recibidas Varita de hielo Ok Ok Ah Literalmente What What? ¿Y el segundo ataque? Mantener para lanzar Oh wait ¿Es acumulativo? No me jodas What? A ver A ver He de probar esto He de probar esto Pero con la pechera Este de De glaciar Así al menos Quito más vida A lo mejor Me cambio el set de armadura A lo mejor me pongo Toda armadura de glaciar Y me quito esto de tsunami A ver Es coña Porque tengo la balita esta Nivel 200 Pero Está guapo A ver A ver O sea Mantengo pulsado Y es un rayo O simplemente Si Simplemente me he motivado A ver Primero Atacemos a ese Ya me están atacando todos Oh my god ¿Cuánta vida quita esto? No quita mucho No quita mucho Vale Me están follando Voy a usar el rayo ¿Y el rayo qué hace? Oh El rayo puedo reapuntar Me va gastando maná No quita nada de vida Porque es nivel 1 La varita Y todo eso Pero no está nada mal No está nada mal Como habilidad O sea Como habilidad Tipo Pues me Pues estoy interesado Fíjate Estoy interesado En mejorar esta varita La verdad Me ha enganchado No, no De verdad Me ha enganchado O sea Me ha enganchado Me voy a gastar Los espíritus ahora En seguir mejorando El maná Vale Tengo 15.000 espíritus De sobras Y tal Pero Pero me ha enganchado ¿Puedo salir de aquí? Vale Pues nada Lo que voy a hacer ahora Va a ser A ver Pues me he puesto La armadura chetada Vale La armadura de glaciar Para esta armadura Para esta varita Y evidentemente La armadura de glaciar Es ultra Ultra chetada Vale Pero claro Esto Más Que tengo Literalmente Los atributos De hielo Que me los he subido Ahora un poco En nivel 16 Vale Me he gastado un poquito Bueno Las esencias de hielo Para no tenerlas aquí Dando por culo Pues Literalmente Es que mato A los enemigos De un golpe En plan Literalmente Los mato De un golpe Sin más O sea que Quiero decir Que Voy a estar jugando Con esta varita Vale Voy a dejar de jugar Con la varita de agua También porque La varita de agua Ya la tengo muy quemada Y estoy un poco cansado De jugar con ella Y es que Mírate esto Es que Mírate esto Es que Los instaquileo Es que Es una barbaridad Estos mobs Si que es verdad Que son los más débiles Pero si me permitís Vamos a ir A una zona más chetada Y vamos a ver Como funciona Contra mobs más chetados Es súper cómoda Esta varita Es una locura Y es que La tengo nivel 1 No sé Por eso Me hace tanta gracia Que estoy tan chetada Nivel 1 Tipo Es que Literalmente O sea Literalmente Es mantener Click derecho Y los mato Instantáneamente O sea Vamos a Ir para esta zona Si es verdad Que a lo mejor Si lucho contra unos Putos no golem Pues a lo mejor Se me complica Un poquito más Pero veis como Veis como los mato Instantáneamente Mirad Voy a Ahí está Muerto Y no sé A ver Si que es verdad Que es un poco Incómodo Vale Si En plan El ataque No veo una mierda Pues si Pero es bastante Más divertido Que otras cosas Y además No voy a decir Que es mejor Varita Que la de agua Porque la de agua La tengo literalmente Nivel 200 Pero hombre Podría haber descubierto Esta varita antes Y a lo mejor La de agua No me la hubiera tomado Tan en serio Pero ha sido Una experiencia Bonito La de agua Pero es que Para que veáis Si es verdad Que a ver Tema regeneración De maná Debería conseguir Ahora mismo La suficiente Regeneración De maná Como para poder Usar esta habilidad Sin que Sin que se me Gastara por completo Es que mirad Cuantas Virutas De hielo Dejo O sea Un clic Que he hecho Todo esto Son ataques En plan Todo esto Son ataques O sea Y matado A los mobs De un solo golpe O sea Esto es una barbaridad Literalmente Puedo ir así Por la vida Y ir matando Sin querer O sea Me da igual ¿Veis como Los he matado De un golpe? Vale Pues nada Daros una noticia Y es que Muy probablemente Para el siguiente Es que mirad Es que no estoy Haciendo nada No sé Me gusta Me gusta mucho Abusar tanto Y ir tan chetado O sea Literalmente No estoy haciendo Absolutamente nada Es maravilloso La verdad Pues deciros Que voy a dejar El episodio por aquí Este episodio No ha durado 40 minutos Pero es que He estado viendo Que es bastante Más corto El RPG De lo que pensaba También es normal Porque lo acaban de sacar Bueno pues Me voy a despedir Así la verdad Me parece una despedida guay Como he dicho Voy a hacer Que los episodios No sean tan largos Porque el RPG Es mucho más corto De lo que pensáis Vale Y me gustaría Pues poder aprovechar La serie al máximo Vale Y pues nada Agradeceros muchísimo El apoyo Que tuvo el primer episodio Supongo que habrá tenido mucho No sé Estoy grabando este Seguido del primero Y para el siguiente episodio Esta ciudad Vale No sé cómo se llamaba Cómo se llamaba Y se llamaba Alunor La vamos a abandonar Por completo Vale Y vamos a pasar Al siguiente portal Donde vamos a encontrar Distintas esencias A las que hemos encontrado aquí Vale O sea Os vais a tener que olvidar Del tema aire Del tema hielo Vale Y bueno Supongo eh Supongo Ni puta idea Y bueno Básicamente deciros Eso Vale Para el siguiente episodio Full misiones Nada de farmeo Vale Que es lo que voy a estar haciendo En un futuro Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué eso? Muy sencillo Porque tengo una varita Nivel 200 Y otra que instaquilea A los mobs Vale Así de fácil O sea Esta varita En cuanto me la subo Un poquito de nivel Bueno Bueno Los mobs Empiezan a temblar Entonces claro No tiene mucho sentido Ponerme a farmear Cuando hay varitas Que literalmente farmean AFK Vale Entonces mi objetivo Va a ser conseguir Ese tipo de varitas Y luego ya Nos pondremos a conseguir niveles Y todo este tipo de cosas Pero de momento Pues es un poco tontería Ponerme a farmear cosas Como maxearme el maná Por ejemplo Así que lo que voy a hacer ahora Va a ser hacer misiones Acumular espíritus Y ya está Así que nada Hasta aquí este episodio Y a farmear esencias Por supuesto Hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Nos vemos En el siguiente portal Adiós